El Pleno Legislativo aprobó en sesión ordinaria el dictamen de la Ley de Ingresos 2019 de los 17 municipios, así como los presupuestos que en conjunto suman 10.834.313.042 pesos. De estos recursos se destinaron para el municipio de Balancán 360.278.831 pesos, para Cárdenas de 874.929.818 pesos. El presupuesto de centro es de 2.899.500.534 pesos, para Comalcalco de 740.371.606 pesos, Cunduacán de 489.771.546 pesos. Para el municipio de Huimanguillo se aprobaron 1.051.939.573 pesos, para Iso de 413.461.189 pesos, Centla de 593.570.044 pesos, Emiliano Zapata de 314.851.751.732, Jalapa de 245.860.600 pesos. En tanto, para Jalpa de Méndez se aprobó un presupuesto de 380.098.916, Jonuta de 302.946.504 pesos, Macuspana de 787.419.181 pesos, Paranacajuca de 375.901.111 pesos, Tacotalpa de 387.226.998 pesos, Teapa de 293.822.485 pesos y Tenosique de 322.352.377 pesos. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Carmen Hernández.